Ucrania realiza otro ataque sobre todo en la región de Maquica. Los medios de comunicación ruso están en alerta. Dijeron que estalló un depósito de aceite de petróleo en Maquica ocupada por Rusia. Cinco tanques de combustible se incendiaron en un depósito de petróleo ocupado por Rusia en el Oblak de Donetsk a última hora del día de hace 24 horas atrás. Así lo informó un medio de noticias controlado por el Estado ruso. Se dice que la Federación Rusa estaría bastante con muchas municiones que eran para supuestamente artillería y MLRS que estaban parados allí y que no fue todo esto una coincidencia, sino que las Fuerzas Armadas Rusas saben que su depósito de municiones fue ya destruido y ahora lo que están viendo es que vuelven a destruir ahí. Las noches están siendo cada vez más infernales para los rusos que están ocupando Maquica. ¿Por qué? Porque están logrando instalar pues puestos de tiro a sólo 700 metros de la bodega y los artilleros rusos actuaron con tanta negligencia que las Fuerzas Armadas de Ucrania pudieron rastrearlos de manera fácil y los atacaron. Recordemos que el almacén estaba ubicado en un edificio alto sin terminar cerca de un hospital local. La detonación fue tan poderosa que las puertas y ventanas de los edificios cercanos volaron por los aires. Ya antes lo habían hecho y ya antes otro ejército ruso también estuvo por los aires. Es muy importante lo que está sucediendo en este momento. Las Fuerzas Armadas de Rusia fueron atacadas y ahora mismo estarían hablando sobre lo que ha estado sucediendo en Maquica. Parece que siguen dándole duro a la Federación Rusa allí. Primero hubo una confusión y pasividad del comando y parece que están hablando de la decadencia en el ejército de Rusia que todo esto se ha puesto peor una vez que hubo una rebelión de Prigozín. Así que en este momento seguimos viendo que hay un gran socavamiento más poderoso del arsenal de los rusos en Maquica. Ahora se ve un video del epicentro de la explosión y por supuesto se ve nuevas llegadas épicas a Maquica, batallas de tanques también por otros lados como en Bakmok y hay algunos que ya están diciendo que Bakmok estaría liberado. Hubo también explosiones en Yacinobataya en el centro logístico del ejército ruso que estaban en camino a Gorlovka. Esto va a cortar este tipo de camino y ahora mismo los rusos entran en pánico. El ejército ruso está siendo aplastado también cerca de Bakmok y los planes de reemplazar a la Federación Rusa en el mercado petrolero de la Unión Europea. Esto ya ha sido una realidad. Así que esto por primera vez es un gran problema para Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una serie de ataques con misiles en la retaguardia rusa. Los ataques ucranianos indican que las fuerzas de defensa han lanzado una serie coordinada de ataques destinados para degradar y destruir cualquier tipo de logística rusa y también las líneas terrestres a lo largo de todo el perímetro de las hostilidades. Así lo han estado explicando los analistas del Instituto del Estudio de la Guerra y otros analistas independientes. Estos primeros dijeron que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo con éxito operaciones de contraofensiva en cinco sectores del frente. Así que lo que vemos todavía es que Maquivka está haciendo una especie de pérdida. Es como si también Bakmok se hubiera trasladado allá y por supuesto que esto sigue siendo de gran problema para para por supuesto Rusia. Se ha estado reportando los peores incendios en este depósito de petróleo en Maquivka y es más que sorpresivo. Generalmente estas cosas a veces no la dicen pero ahora está sucediendo. Por supuesto hay más explosiones cerca de Maquivka. También hay humo y daños en la región ocupada de Yacinubata. Así que esto se estuvo viendo desde hace un tiempo acá pero siguen. Las últimas informaciones indican que hay una guerra en este momento en esta parte de Maquivka. Esto ha sido visitado por muchos misiles Aymars por segunda vez en 48 horas. Esto posiblemente es una de las mayores pérdidas que estarían en este momento que han indicado que por supuesto que el ataque original que se dio en Maquivka fue significante pero ahora ellos están haciendo otro tipo de destrucción. Están destruyendo lo que sería otra otro depósito verdad de más que nada de aceite o de petróleo y esto está siendo destruido por los ucranianos y esto está destruido también entonces a los rusos que están ocupando la región de Maquivka en donde se ve bastante incendios desde la noche anterior. Hay algunas personas que están cubriendo lo que está sucediendo en el depósito de aceite en Maquivka y esto es algo medio inusual. Hasta ahora es la información que estamos viendo un depósito de petróleo está en llama como resultado de un bombardeo por parte de Ucrania. Así que esto sería la información que manejamos hasta este momento. Pero por supuesto ahora hay algunos rusos que están por ejemplo diciendo que realmente Rusia está ya perdida. Ellos mismos se están dando cuenta que no hay avances, no se puede defender lo indefendible. Están ellos ahora criticando al régimen de Vladimir Putin y por supuesto se captó el momento de la poderosa explosión en Donetsk y Maquivka y esto ha sido ya confirmado. Estamos hablando de dos ataques que se han dado en 48 horas. Los ucranianos están destruyendo las posiciones rusas en Maquivka y parece que esto simplemente se trata de avanzar. Están avanzando y parece que van a poder tomar muy pronto y recuperar más regiones y territorios que le habían quitado los rusos. Díganos, ¿usted qué opina?